Cuando vi el tráiler no pensaba que esta chica era Lady Gaga. Hoy en un minuto vamos a hablar de Nace una estrella. Una película que cuenta con la actuación y dirección de Bradley Cooper y además el debut en pantalla grande de Lady Gaga. Este es el cuarto remake de esta historia y a pesar de que es un musical, no lo notas y es que todos los temas transcurren en estudios de grabación y en tarima y eso hace que sea natural. La película es que los momentos de desarrollo de los personajes transcurren muy rápido y esto hace que no te sientas compaginado con ellos o que disfrutes o te conectes con la historia. Mucho romance, música y drama en una sola película que al final, miren, te hará llorar. Mi puntuación para Nace una estrella es de un 8.0.